Vamos, vamos con Gloria Trevi. Al inicio del programa yo comenté que, bueno, pues, Gloria Trevi ha demandado a Sergio Andrade por, en Estados Unidos. ¿Cómo le va a ir con esta demanda a Gloria Trevi? ¿Ya era hora? ¿Ya era hora? ¿Se tardó, mi reina? Ok. ¿Cómo le va a ir con esta demanda? ¿Pero es demanda como retroactiva por lo que pasó? Es que es una contrademanda porque a ella la demandaron en Estados Unidos dos mujeres acusándola de abuso sexual y ella está contrademandando para decir que ella fue víctima de Sergio Andrade. ¿Ya era hora? Híjole, esto pinta para, va a ser el evento del año, casi casi va a vender las entradas al juicio y todo este rollo. Mira, se está aventando un tiro muy arriesgado. Porque al exponer esto ella va a tener que abrir heridas y no son heridas fáciles. Siento que ella tiene un cargo de conciencia en el fondo que sabe que esto puede ser ya su liberación, el perdón a sí misma. Y va a salir mucha porquería. ¿Alguna carta que nos puedas mostrar de lo que salió? Este cuate tiene un equipo de abogados que son muy, esta carta es fraudulentos, traicioneros, malos, malas mañas. Él tiene este equipo y ella tiene que saber a lo que se va a enfrentar. Pero siento que esto a ella le va a dar mucha ganancia en imagen, en público. No sé si gane, lo veo complicado. Pero creo que en el fondo ella sabe que lo tiene que hacer. Pero si ve que los tiburones se empiezan a acercar y que me la empiezan a atacar, porque sí veo gente muy fea con la que se va a meter, a lo mejor ella se retracta. Y a ver, ¿podemos ver a Sergio Andrade? O sea, Sergio Andrade, ¿cómo va a vivir esto? Porque podría volver a la cárcel, porque son varios, varios, este, varias demandas. La de Raquenel, la de las otras dos chicas y la de Gloria. Son cuatro. Ajá, aquí las tengo. Una, dos, tres. Ajá. Mire, para que vean cómo es el tarot. Sí, aquí está todo, toda la bola. Pero a él lo veo con un equipo de abogados muy rudos, muy rudos, atacándolas por todos lados. Entonces, si ellas se unen, de verdad, en este momento la unión hace la fuerza, ellas podrían ponerlo contra la pared y no sé si ganar, porque no veo que ganen, pero sí veo que puede ser un espectáculo que les va a dar ganancias de otra forma, ¿no? Es quitarte un cargo de conciencia, hacer lo que deberías de haber hecho desde el principio. Y aquí la fuerte es Gloria. Ella es la que puede apoyar y hacer un movimiento, híjole, que va a explotar padrísimo a favor de las mujeres. Este juicio es como lo que nos dicen ahorita, como un tipo Johnny Depp, ¿no? Y Amber Heard, es este tipo de juicios. Así lo veo. Y por eso lastimando a más mujeres. Este es el momento de sanarlo. Claro. Claro.